Trump lanza ataques contra el juez colombiano que lleva a su caso. El expresidente de Estados Unidos también arremetió contra la esposa y la hija del juez. El expresidente Donald Trump compareció este martes ante el juez interino de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Manuel Merchant, dentro del caso por el que es señalado de haber pagado 13.000 dólares en 2016 a la actriz de cine para adultos Stordi Tarners, al cambio de que ella guardara silencio por un encuentro sexual que supuestamente tuvieron. Trump se declaró no culpable de los 34 cargos que le leyó el juez Merchant, quien además le hizo la advertencia de evitar comentarios que pudieran poner en peligro la seguridad o el bienestar de cualquier persona. Todo se originó porque Toc Blanche, uno de los abogados de Trump, le dijo al juez que su defendido estaba frustrado, molesto y cree que una grave injusticia se está cometiendo con él en esta sala del tribunal, según cita la página de noticias de la NPR. En respuesta, Merchant aseguró, no comparto su opinión de que cierto lenguaje y cierta retórica sean solo por frustración. Aunque no hizo una mención adicional, las palabras parecían referirse a un mensaje que el expresidente publicó el viernes pasado en Truth Social, la red social de su propiedad, en el que aseguró que el juez lo odiaba y lo señaló de actuar viciosamente en un caso de fraude fiscal que involucraba a la organización Trump. Abogado, hable con su cliente y con cualquier persona que necesite y recuérdeles que por favor se abstengan de hacer declaraciones que puedan incitar a la violencia o disturbios civiles. Añadió el juez durante la comparecencia. Por favor, absténgase de hacer comentarios o participar en una conducta que tenga el potencial de incitar a la violencia, crear disturbios civiles o poner en peligro la seguridad o el bienestar de cualquier individuo. Concluyó. La advertencia se fundamentaba en la presencia de seguidores del presidente fuera del tribunal, teniendo como antecedente el ataque al Capitolio de Estados Unidos ocurrido en enero de 2021 y que tuvo como responsables a una horda de partidarios de Trump que desconocieron los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Joe Biden. Cabe recordar que el exmandatario fue señalado de haber alentado a sus seguidores a hacer esas acciones, razón porque sus cuentas de Twitter y Facebook estuvieron suspendidas por dos años. No obstante, la recomendación del juez Merchant, Donald Trump le dedicó unas palabras el mismo martes desde Mar-a-Lago, su club privado en Park Bains, Florida, frente a varios de sus seguidores en un acto de campaña. Aquí es donde estamos ahora. Tengo un juez que odia a Trump, con una esposa y una familia que odian a Trump, cuya hija trabaja para Kamala Harris y ahora recibe dinero en la campaña Biden-Harris League. Además, se refirió a un caso que llevó el juez Merchant. La condena a cinco meses de prisión contra Allen Weisenberg, es director financiero de la organización Trump. En ese caso, Weisenberg acertó servir como testigo contra la compañía. Lo que los fiscales y jueces le hicieron a ese hombre nunca lo olvidaré, porque es como sacado de la vieja Unión Soviética, agregó. Tanto Trump como sus partidarios sostienen que Merchant debería recusarse del caso. Como bien lo explica The New York Times, Loren Merchant, hija del juez, preside una agencia de estrategia digital que trabajó para la campaña de Joe Biden y Kamala Harris en 2020. Sin embargo, expertos consultados por ese medio explicaron que el trabajo de Loren no es causal suficiente para que su padre se recuse del proceso contra Trump, toda vez que no representa un interés que se vería sustancialmente afectado por el procedimiento. ¿Quién es Juan Manuel Merchant, el juez colombiano que lleva el caso Trump? Juan Manuel Merchant nació en Bogotá y tiene 60 años. Cuando tenía apenas seis años, se radicó con sus padres en Jackson Hills, en Queens, Nueva York, de acuerdo con el New York Times, y fue el primero de su familia en ir a la universidad. Primero lo intentó en Baruch College, donde trató de estudiar negocios, pero tuvo que retirarse para trabajar. Después entró a la Universidad Hofstra, de donde se graduó de abogado. Empezó su carrera en 1994, inicialmente como asistente en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, y en 1999 fue nombrado fiscal general adjunto en el condado de Nassau. En 2016, el entonces alcalde de Nueva York, Michael Brumberg, lo designó el Tribunal de Familia en el Browns. Desde 2009 ejerce como juez interino a la Corte Suprema de Nueva York. Actualmente goza del respeto de muchos de sus colegas. Es un jurista serio, inteligente y ecuánime. No es de esos jueces que le gritan a los abogados y se caracteriza por ser un juez sensato. Sin embargo, siempre tiene bajo control la sala del tribunal. Le contó a NBC News el abogado defensor Ron Cooley. Y según contaron varios abogados a CNN, Merchan tiene fama de duro pero compasivo, pues ayudó a crear el Tribunal de Salud Mental de Manhattan, por lo que suele ponderar casos en los que la salud mental ha sido un factor. Es justo y sus fallos son conscientes con la ley, pero si se trata de una decisión difícil, su reputación es que aterriza del lado de la fiscalía, dijo el litigante Earl Ward. ¡Suscríbete al canal!